Y en nombre de todos los legionarios y simpatizantes, agradezco el haber tenido a bien acompañarnos en esta humilde y sincera presentación de una nueva asociación cultural sin ánimo de lucro civil y apolítica, denominada Hermandad de Antiguos Caballeros y Damas Legionarios de Linares y Comarga. Somos un pueblo fundido con el plomo de las minas. Venimos de Cástulo, donde las mercancías orientales llegaban por el Betis, donde los ricos broqueles de cobre de los pelajos, la púrpura de tiro y los magníficos brocados sidóneos, se cambiaban por la mina de plomo y el argente, para dar indumentaria a sus magnates y regos. Somos un pueblo siempre religioso y amante de nuestras costumbres. Y desde la ciudad más antigua de nuestra historia, y donde tantos miles de años nos contempla, desde Cástulo Ibérico, después Cartaginés, más tarde Romano, después Visigodo y más tarde Al-Ándalus, fuimos un pueblo minero que más tarde fue industrial y hoy lo dejamos ahí. Queremos seguir manteniendo el sentimiento, algunas veces olvidado, y lo queremos hacer de una manera sencilla, pero con contundencia histórica, manteniendo nuestro pasado a través de aquellos valores que nos hicieron respetables y dueños del mundo. El honor, el crédito, la caballerosidad, la honra, la bravura, el sentido del deber y el orgullo de ser y sentirse españoles. Inauguramos nuestra hermandad de antiguos caballeros y damas legionarios de Linares y Comarca y empezaremos contando un poquito de la historia. Con la Legión, Millán Astray logró una de las aportaciones más trascendentales al ejército moderno. Elaboró el credo legionario, un verdadero compendio de exigentes virtudes guerreras, que con su ejemplo personal y lo de los mandos a sus órdenes, consiguió inculcar a los legionarios y logró que vivieran y combatieran bajo sus preceptos con una generosa actitud ante la muerte, su más leal compañera. El acierto de su obra sigue viéndose al cabo de los años, porque la Legión ha llegado hasta nuestros días con plena capacidad operativa, obteniendo las felicitaciones de los mandos, tanto españoles como extranjeros, y el agradecimiento de los civiles a los que ha ido a socorrer. Goza desde siempre de un gran favor de los españoles, de los que obtiene aplausos entusiastas cada vez que desfila a su rápido paso, atronando las calles con sus cornetas y tambores. Un credo escrito hace 100 años en términos rotundos para ser practicado en la literalidad de sus valores, objetivo para convertir a hombres incrédulos y sin ideales e inculcar los sentimientos de ayuda, hermandad, amistad y la convivencia con la muerte. Nosotros, antiguos legionarios, que aún seguimos sintiendo estos ideales, pues no solo se necesita la fortaleza física, sino también la mental, que solo es posible conseguir con la cohesión, el compromiso y el credo legionario. Legionarios comprometidos con los ideales de la patria y en el recuerdo de los que nos precedieron en nuestras gloriosas filas. Después haré simplemente una llamada general para todo el mundo, para que sepan que pueden venir invitados todos. Bueno, solamente quiero reseñar muy rápidamente nuestro logo. El logo representa la bandera de España. Tiene las cintas con el nombre de la hermandad y la corona real oficial de España. La descripción del emblema o distintivo de la legión es en oro con mosquete y una ballesta, pasados en aspa, sobre ellos y en palo, una alabarda también en oro, con moharra y cuchilla de plata y fleco de gula. Tenemos también una moneda que, como veis ahí, es la esfinge de cástulo. Para nosotros es la primera y más famosa moneda hispánica. Tiene un carácter propio con alas, marcha siempre adelante con un solo al frente. La esfinge es un monstruo con cabeza y pecho de mujer, el cuerpo y las patas de caballo y un casco frigio. Como sabéis, se puede ver a la entrada del Museo Arqueológico Nacional. Es el emblema de la fuerza unida a la sabiduría, a la inteligencia divina y al misterio. La leyenda nos cuenta que estos dragones se situaban en los cruces de los caminos y a los que pasaban por ellos les hacían un acertijo. Si lo acertaban, pasaban, y si no, se los comían. El acertijo decía así. ¿Qué animal cuando nace va a cuatro patas, cuando es adulto camina a dos, y a la vejez camina a tres? La contestación la sabéis. La asociación de antiguos caballeros y damas legionarios de Linares tiene como fines proclamar públicamente su lealtad a la patria, al jefe del Estado y a nuestras gloriosas fuerzas armadas como supremos defensores de ellas. Prorongar en la vida civil el espíritu del credo legionario para que entre los asociados exista una auténtica hermandad de ayuda mutua y emanante del espíritu de amistad y compañerismo. Perpetuar el recuerdo de los compañeros muertos por Dios y por España y honrar su memoria. Conseguir que todos los que sirvieron en las fuerzas legionarias se sigan considerando espiritualmente en activo. Ese es el principal punto de esta asociación. Y para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades. Cervaremos reuniones que sirvan para estrechar los lazos de amistad y compañerismo entre los miembros de la hermandad. Organizaremos actos patrióticos para conmemorar fechas gloriosas relacionadas con la historia de la legión, especialmente el 20 de septiembre, que es aniversario de la fundación de la legión. Además, esta hermandad realizará múltiples conferencias y actividades culturales, se promoverán oficios religiosos para los miembros ya fallecidos y se participará en juras de bandera, así como en las jornadas de veterano de la Fuerza Armada y del antiguo legionario enviator, sede de la brigada legionaria. Esto es un poco el fundamento de esta hermandad. Aquí somos todos, todo el que haya sido caballero legionario es bienvenido y todo el que sea simpatizante también es bienvenido y le agradecemos mucho su colaboración. El domicilio de la sede social, que la tenemos en la calle La Virgen, el número 41, y que está a disposición para todas aquellas personas, simpatizantes y legionarios, que quieran visitarnos. Y, bueno, allí tenemos una serie de elementos, de camisetas, un logo, todo con el logo nuestro, de la hermandad. Y, bueno, también es un único que tenemos también otro local, vamos, local es el cuartel, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que está en la colonia La Cruz, a donde haremos todas las clases de actividades según los estatutos que tenemos, relacionados con los estatutos, haremos convivencia y algún sábado legionario de convivencia, ¿no? Y, bueno, invito a todas las personas que se pasen por la sede y que hablen directamente con nosotros y ya se informa personalmente para que haya dudas que tengan, ¿no? Gracias.